Música Durante la semana mayor fue muy notoria la presencia de visitantes en diferentes sitios de Bluefields y Cornayla. Sin embargo, poco tiempo después, empresarios reportan una baja en sus establecimientos. El paraíso, como puede ver, es un lugar bien hermoso. El Caribbean Dream ya es muy reconocido acá en la zona, nosotros ya andamos arañando los veintitantos años de estar operando. Hubo bastante afluencia, estuvimos llenos en la temporada de Semana Santa, pues básicamente todos los lugares en la isla estuvieron llenos. En la actualidad, empresarios y habitantes locales afirman que la pandemia sigue afectando sus ingresos con las expectativas de mejorar en temporadas altas. También hemos sido una de las empresas que ha sido afectada, el turismo ha sido afectado, pero bueno, estamos ahí tratando de mantenernos, que es lo importante. Sitios como hoteles y restaurantes, desde el inicio de la pandemia, se vieron obligados al cierre de sus negocios y es hasta la fecha, estos no han logrado recuperarse económicamente. El COVID nos afectó bastante, tuvimos que cerrar el restaurante por un tiempo y a partir del final del año pasado fue que empezamos a emprestar nuevamente los servicios de restaurante. Por el virus, tal vez digo yo, que está feo el COVID, cuando tuvo el COVID, se mejora esto porque ahorita uno está solo para medio comer un poquito, sobrevivir. Una de las fuentes principales de ingresos en la costa caribe es la actividad pesquera, sin embargo, esta también ha sido afectada por tiempos de pandemia y baja afluencia de consumidores. Sí, casi toda la isla depende de la pesca. El turismo desvaneció desde que vino el coronavirus. Mucha de la población de Cornellan. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Geisel Zamora.